Hola chicos, bienvenidos a unprofesor.com. En este vídeo os explicaré cuáles son los sustantivos según su género. En el vídeo anterior os explicaba qué era un sustantivo, cuál era su función y un poco por encima la clasificación, pero a partir de este vídeo os explicaré la clasificación de los sustantivos más detalladamente. Empecemos pues con los sustantivos según su género. Según el género pueden ser o masculinos o femeninos. Aquí en la pizarra os he puesto un pequeño esquema de los masculinos y los femeninos con sus reglas para averiguar, porque hay una serie de reglas que nos harán más fácil el averiguar si una palabra es masculina o si es femenina. Pero recordad que como todas las reglas siempre hay excepciones que también pues se tienen que aprender. Empezamos por los masculinos. Por ejemplo, el perro, el padre, como veis, estas son palabras perro y padre que designan, en este caso un animal y una persona, que son masculinas. Por lo tanto, los sustantivos masculinos serán aquellos sustantivos que designarán a personas, animales o cosas masculinas. Como son masculinas, irán acompañadas del artículo el. El perro, el padre. Yo no puedo decir la perro o la padre, no quedaría bien. Las reglas. Bueno, os voy a explicar cuatro reglas que nos podrán ayudar a saber distinguir si una palabra es masculina o femenina. La primera, si tenemos una palabra, un sustantivo que acabe en n, en o, en r, en s, en e y en l, mayoritariamente será masculina. Aunque como he dicho, también hay excepciones. Por ejemplo, acabado en n, camión, el camión, masculina. Acabado en o, oso. Acabado en r, amor. Acabado en s, por ejemplo, a ver, ahora no se me ocurre ninguna. No sé, igual podéis ayudarme y podéis pensar a vosotros en alguna. Bueno, lo dejo porque ahora mismo no se me ocurre. En e, por ejemplo, el pie, en l, sol. Bueno, todas estas palabras serían masculinas. Pero hay excepciones. Por ejemplo, fuente, imagen, nube. Fuente y nube acaban en e, pero en este caso son femeninas. La fuente, la nube. Imagen acaba en n, pero también en este caso es femenina. No solo hay estas excepciones, hay más. Pero bueno, estas os he puesto algunas para que tengáis algún ejemplo. Segunda regla. Si el sustantivo acaba en ma, pa y ta, siempre y cuando tenga la palabra origen griego, mayoritariamente serán palabras masculinas. Claro, para eso tendríais que saber cuáles son las palabras que tienen origen griego. Por ejemplo, programa, el programa, sería masculina. O mapa, acabado en pa, el mapa, también masculina. Bueno, diferentes. Excepciones a estas, pues hay palabras griegas que acaban en ma, en pa o en ta, que no son masculinas, como la cima, la dama, la trama. Estas palabras son femeninas. Siguiente regla. Los días de la semana. Esta es muy sencilla. Todos los días de la semana son masculinos. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Nunca serán femeninos. Y por último, los sustantivos compuestos. Los sustantivos compuestos, ya lo veremos en otro vídeo, son aquellos sustantivos que están compuestos por más de una palabra. Normalmente por dos palabras. Por ejemplo, saca corchos, o punta a pie, o baloncesto. Pues todos estos sustantivos compuestos siempre serán masculinos. Bueno, espero que estas reglas os hayan servido para entender cuáles serían las palabras o los sustantivos masculinos. Vamos ahora a los femeninos. Los sustantivos femeninos serían aquellos que designan a personas, animales o cosas femeninas. Por lo tanto, no masculinas. Ejemplo, la mujer, la gata. Yo no puedo decir el mujer o el gata. No quedaría bien. Por lo tanto, estos sustantivos que son femeninos irán acompañados de un artículo que es femenino también. En este caso, el artículo la. Reglas para saber cuándo una palabra es femenina. Bueno, son bastante simples. La primera, la primera es la más, bueno, la que más utiliza porque nos dice que todas o casi todas, la mayoría de palabras que acaban en a serán femeninas. Por ejemplo, la casa, la gata, la dama, bueno, un montón de palabras que acaban en a son femeninas. Pero bueno, también hay excepciones. Por ejemplo, día. No puedes decir la día. Sería el día. Por lo tanto, esta sería una excepción. Sería una palabra masculina pero que acaba en a. Siguiente regla. Las palabras acabadas en umbre, ie, ion, dat, tat, is, también en general serán femeninas, aunque siempre hay excepciones. Por ejemplo, la cumbre, la canción, acabado en ion, la bondad, acabado en dat. Bueno, muchos más ejemplos. Excepciones es esta regla. El pie acaba en e y es masculino. El avión, también. Análisis, puente, camión, énfasis y otras muchas más excepciones. Pero bueno, estas son las principales. Y la tercera y última regla. Si la palabra que tenemos, el sustantivo que tenemos empieza en a o en h y a y es tónica, o sea, que la parte fuerte de la palabra recae sobre esta a o sobre esta h y esta a, entonces serán palabras femeninas pero a la hora de escribirlas, de ponerle un artículo, pondremos un artículo masculino. Por ejemplo, agua. Agua es una palabra femenina pero empieza por una a y esta a es tónica porque no decimos agua, decimos agua. La palabra, la sílaba tónica es la primera, es la a. Si dijéramos la agua, se repetiría mucho la a de la con la a de agua, la agua. Queda raro, suena mal. Por eso está permitido, bueno, se pone el el, el artículo el delante, el agua. Pero ¿qué pasa? Que al hacer el plural de esta palabra sí que utilizamos el artículo en femenino, las aguas. ¿Por qué? Porque este artículo en plural tiene la s, entonces la s ya se pone en medio de las dos as y ya no queda tan mal de sonido. No es lo mismo decir la agua, que las dos as se juntan, que las aguas. Por lo tanto, como os he dicho, tenéis que recordar que estas palabras que empiezan por a o por h y a que sean tónicas, se considerarán femeninas. Lo único es que al ponerlas en singular les pondremos el artículo en masculino. Bueno, espero que hayáis entendido esta explicación sobre los sustantivos según su género. Hemos dicho que están los masculinos, que están los femeninos y me he dejado de decir uno que, bueno, que también se considera muchas veces, que son los sustantivos neutros, que son aquellos que no tienen ni femenino ni masculino, que sobre todo hablan de cosas abstractas. Por ejemplo, lo bueno, lo malo, lo verdadero, lo admirable. O sea, todas estas ideas o palabras abstractas se consideran neutras, no tienen ni femenino ni masculino y les acompañamos por el artículo lo. Bueno, esto es más que nada para que lo consideréis, aunque las más importantes son las femeninas y las masculinas. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado a entender los sustantivos según su género. Si tenéis alguna duda, a través de nuestra página web, unprofesor.com, me podéis preguntar lo que queráis. Y además, si queréis practicar lo aprendido en el vídeo de hoy, podéis hacer los ejercicios imprimibles que os he dejado también en la web. Hasta la siguiente clase. ¡Suscríbete al canal!